La táctica de populismo es que el pueblo aquí me hace reconocer y pensar más objetivamente. Y no va atrás y grito nada así en aquí para sobre el partido de oposición también esta visa cuando no va a bajar la edad de pensión. Tiene otra visa también con flex pensión, pero lo cual cuando no esta visa trata cuánto esta va a costar el país, el país o no, cuánto esta va a costar el pensionado, no? Y si no es pensionado, no está va a pagar la pago de pensión. La cosa también pasa con flex pensión, que es la oportunidad de pensión más 3, con la edad de más abajo. Lo que pasa es que la edad de más abajo es que la edad de más abajo es que la edad de más abajo es que la edad de pensión. Después no te la pago para pagar pensionado, no está poco. Entonces, arriba ya es poco como está recibiendo el costo de vida, 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 al proceso, con las personas pensionadas, no es que nos siguen para sobrevivir. Para no sobrevivir. y nos no está papiando ainda para que nos haya una buena calidad de vida. Al contrario, nos hagan un país en el survival mode. Entonces, a mí no está haciendo eso. Justo para ninguno de nosotros pensionados tiene el pleno derecho de que nos haya una vida de calidad y tranquilidad de la última año de vida. Disfruta de tanto trabajo con la RACI, o sea, para 20, 30, 40 años de servicio. Entonces, otra cosa que me hagan con los gobernantes es disfrutar de pensión y de un belazo más alto con los pensionados con el tabaco como amtenar o sector privado no tengo que pagar más sobre placa en el gobierno comparado con los ministros con los parlamentarios. Es decir, también es una cosa injusta. Para sobra, para comenzar, tengo aquí la diferencia de trabajo con los ciudadanos que vivan con ellos para 30, 40 años. Por estar en la traje de una industria o un trabajo, pisar físicamente con la quebra a la salud, a la salud y vivir con calidad de vida. Mientras tanto, los gobernantes de 4, 8 años ya no por estar en la administración para la pensión y no hay que pagar para la plantación. Entonces, arriba ya, ahora con el gobierno y el gobierno o el ministro, y no hay así, la opinión, Tú le hagas de teléfono, de vestir, diferentes otros beneficios, ¿no? Entonces, ¿es que haría de vuelta un salario así en alto?